El sueño es una función del sistema nervioso, es decir, es un conjunto de células que ejercen una función periódica y transitoria que es imprescindible para la vida. Sin dormir nos moriríamos. En el sueño las células van a tomar, van a hacer un tipo de función y de actividad completamente diferente al que hacen cuando estamos despiertos en la vigilia. Una parte de las células van a descansar, van a descansar y van a reponer pilas de lo mucho que han trabajado y funcionando mientras estamos despiertos. Y otro tipo de células van a encargarse de hacer activamente unas funciones que no hacemos cuando estamos despiertos, que es por ejemplo ordenar la memoria o regular diferentes tipos de funciones como endocrinológicas, inmunológicas o respecto a las hormonas. ¿Por qué es importante dormir bien? Es muy importante. Esto lo podemos contestar preguntándonos qué pasa si dormimos mal o dormimos poco. Si dormimos mal o dormimos poco vamos a tener poca atención, poca concentración, vamos a estar más irritables, vamos a tener menos memoria, vamos a estar más cansados, con más mal humor, con más tendencia a la fatiga, a la depresión y si a la larga esto se reproduce vamos a tener más incidencias de enfermedades cardiovasculares, es decir, más riesgo de ictus, más riesgo de infarto de corazón, más riesgo de algunos cánceres, más riesgo de hipertensión, de diabetes, etc. Es decir, dormir mal y dormir poco es un mal negocio para la salud y también para la relación familiar, social, conyugal y laboral. Los trastornos del sueño más frecuente se pueden dividir en cuatro grupos. Primero, el insomnio, que es la dificultad para conciliar o mantener el sueño durante la noche. El segundo, que es la somnolencia diurna excesiva o la hipersomnia, que es quedarte dormido durante el día en situaciones inapropiadas. El tercero serían los ritmos, alteraciones del ritmo circadiano, por ejemplo, jet lag o la gente que trabaja a turnos. Y el cuarto sería las parasomnias, que quiere decir conductas anormales durante el sueño, como gritar, hablar, andar, etc. Si uno tiene insomnio, tiene que mantener unos hábitos regulares del sueño, de irse más o menos a la misma hora a la cama y despertarse también a la misma hora. No ver a la cama, el colchón, como un enemigo, sino con un amigo que te va a ayudar a dormir. Después, también hemos de evitar ciertas actitudes o ciertos comportamientos que no son buenos para pacientes que sufren insomnio, como por ejemplo, hacer mucho ejercicio durante la noche, porque la gente piensa, bueno, voy a correr ahora a las nueve de la noche y me cansaré. Sí, sí, te cansarás el cuerpo, pero quien tiene que cansarse es el cerebro. Entonces, si tenemos preocupaciones, lo más importante es que a las siete a las ocho de la tarde las escribamos. Es decir, que hagamos ya los deberes ya antes de irnos a la cama y que cuando estemos en la cama estemos bien relajados porque es para disponer. Es un error el paciente que tiene insomnio de irse a la cama con un libro, con la televisión, con el tablet, con la móvil, etc. Porque lo único que va a hacer es realmente que esté más todavía hiperactivo y que no esté relajado. La cama debe ser bien confortable, bien cómoda, el ambiente no ruidoso, etc. Y hay que siempre desterrar el reloj de la mesita de noche o el móvil encendido con el horario o la hora que puedas ver. Porque verla y ver que son las tres de la mañana y no me he dormido, lo que va a hacer todavía es que te agobies más y no duermas. También hay que intentar evitar durante las tardes-noches, y esto es de sentido común, no hacer grandes cenas o no tomar alcohol o no tomar estimulantes, o café o té o chocolate para la persona que tiene insomnio. Estas son las medidas más básicas y que realmente son de sentido común. Para dormir bien, lo más importante es mantener los buenos hábitos regulares del sueño y de la vigilia. Es decir, irse más o menos siempre a la misma hora a dormir y despertarse más o menos a la misma hora, aunque a veces nos lo impone nuestro horario laboral. La idea es que dormamos un mínimo de unas siete horas. Entre siete y ocho horas yo creo que sería suficiente para una persona de más de 30 años. Luego también hemos de intentar dormir de una manera plácida y lo más cómoda posible. Es decir, con un colchón que se adecue a nuestro cuerpo, con una temperatura no extrema, es decir, ni muy fría ni muy caliente y evidentemente ajena a ruidos. Si no podemos conseguir dormir de esta manera, que es la natural, es posible que ustedes padezcan un trastorno de dos, es decir, comentárselo a su médico de familia y si su médico de familia piensa que hay algo más, pues derivarlo ahora a unidad de sueño como la nuestra que tenemos en el Hospital Clínico de Barcelona.